Hola gente, hoy vamos a hacer el unboxing de Genesis Live. Este es un disco bastante difícil de conseguir acá en Argentina porque en general se conseguía importado. Me tuve que ir hasta el centro, hasta una disquería que no les voy a decir. Este disco es uno de los mejores discos en vivo que escuché. Y ahora tengo la oportunidad de poder escucharlo con la mejor calidad posible. Porque no tiene muchas revisiones que yo sepa. Estas revisiones del año 2008, 2007, viste. Este disco del año, o sea, no la reedición de este disco, es del año 73. Y bueno, tocan temas de trespass, nursing crime y foxtrot, que son algunazos. Tocan de life, de trespass, temazos. Bueno, echamos esto. Bueno, vamos a ver como anda esta versión. Como siempre. Ningún estampado espectacular, estampado tipo años 90, como venían antes al principio. Y después acá, tenemos el Pucklet, o como se diga, o el librito. Ahí está el libro. Bueno, acá viene con cierta información, la historia, todo. Viene con todos los discos de Genesis que sacaron. Excepto Ocai in Old Stations. Bueno, porque esta es una versión vieja. Y nada, eso. Acá te dice el título de los temas. Nada más. Y un par de fotos del show. Bueno, después los voy a escuchar. Y les voy a contar qué me parece.